¿Estás mejor? Sí. Yo también estoy un poco más tranquila. Así que... Bueno, no sé, digo, va a ser mejor que te vayas, ¿no? Sí. Aparte, yo también tengo muchas cosas para hacer. Sí, no, yo también tengo cosas para hacer, por eso. Bueno. Gracias, de nuevo. No hay de qué. No fue para tanto. Tampoco. Bueno. Chau. 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 Pues te mantienes en pie cuando se revelen los recuerdos y me ponga en contra la pared Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré, resistiré ¿Qué quiere decir esto? No me preguntes nada ¿Qué quiere decir esto? No me preguntes nada ¿Qué quiere decir esto? A esta mañana Resistiré, resistiré, resistiré Resistiré No te creo No te creo que el peligro haya pasado Ni que vos seas capaz de defendernos, Mauricio Créeme, Lucrecia, por favor No quiero ser testigo de un secuestro ni un asesinato si algo sale mal No va a pasar nada, quedate tranquila El peligro ya pasó, de verdad Lo único que te pido Es que lo lleves a Alfredo a ese spa Es una zona más cerrada Y va a haber más seguridad Esto es por el día de campo Y tu sueldo duplicado hasta el final Así que vos te sentís cuestionado Porque yo me siento incómodo ante la vista de ustedes Y no sé dónde ponerme Quiere compartir cosas con mi familia, viejo No, no me traduzcas porque entendí Pero permítime al menos que me sorprenda Yo también estoy sorprendido por lo que me pasa Mirá vos Es difícil entenderlo, ¿no? Pero, bueno Son tantas las cosas que no entiendo últimamente Que una más Bueno, es bueno que la vayas entendiendo Porque se trata de acompañarse y de compartir Yo lo quiero cuidar a él Y él me quiere cuidar a mí ¿Está? Disculpame que venga así Sin avisarte Interrumpiendo tus tareas Pero, bueno Lo que pasa es que yo leí el contrato Alfredo está muy tenso Y, no sé Por ahí hay alguna cláusula Que se puede rever No, Inés ¿Qué tipo de cláusula? Ese contrato es un simple papel Que queda reducido a la nada Si violenta la voluntad de Alfredo Mirá, yo no sé qué es lo que te habrá dicho Pero mi propuesta era Para hacerlo feliz No para ponerlo tenso Bueno, por ahí Alfredo No es tan ambicioso como vos pensás Él descubrió el conservante Y ya está Con eso satisface su ego No necesita más nada Bueno Esa satisfacción no se la quita nadie Además del descubrimiento científico Existe la posibilidad De un negocio muy interesante Esto del laboratorio extranjero Es una oportunidad muy importante, Inés De todas formas Yo estoy a disposición De lo que decida Alfredo Yo sabía que no podía ser Vos sos un grande Ay, Inés, por favor No, realmente Cuidámelo, Alfredo Cuidámelo Porque está cansado Ya son muchos años Claro, claro ¿Sí? Por supuesto Y vos también cuídate, ¿eh? Hoy salía con esa chica, Lucrecia ¿Dejaste el celular en la oficina? Un cliente Que me está esperando Ah Ya atendió Sí, en un rato voy para allá, Alfredo Sí, sí, amor, vamos Te estoy esperando Tardas mucho Bueno, voy, termino Voy para allá Sigo con lo mío Sí ¿Vamos a la cocina? ¿Sí hablamos más tranquila? No me digan nada Cosa de mujeres, seguramente Es que nació una amistad con Leonardo Bueno, un cafecito nada más Permiso, ¿eh? Claro, qué bien Sí, sí, adelante, por supuesto Gracias Ya te puedo decir Hola ¿Hola? Diego Soy yo, mi amor Estabas esperando un llamado de Diego 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 me iba a llamar cuando llegara por el tema del robo de mi papá Que me quedé un poco asustada Te llamo por lo mismo ¿Estás mejor? Sí, 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 un poco mejor estoy Qué sé yo Pero No sé Entrar acá me tranquilizó bastante No te angusties, pollita Yo Trato de que estés segura No te angusties vos ¿Cómo estás? Complicado Con mucho trabajo Pero Tengo ganas de verte No, 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 no Quédate ahí Quédate ahí y descansa Te mando un beso Chao Un beso Anotador Tengo La guía de las calles La ruta que cae a la capital Está todo armadito ¿Eh? Ahí camina Bien, bien, bien Bien Más redondo No, mirá Este no llegó al castellano Todavía quiere aprender coreano Vas a ver Vas a ver Cuando te empieza a putear en coreano Como me hace la familia de esta Vas a ver si aprendí o no ¿Eh? ¿Qué te reí? ¿Aprende algo en la muerte? No, yo ni sé Yo ni sé Mejor alumno que tú hasta ahora No Bien Che, Galín ¿Qué carajo es esto? No Esto es chino Este es coreano Ok Bueno, ¿seguimos? Ailín, perdóname ¿Qué son estos números? Eh, no, no, no ¿Qué es esto? Este es montaña Esto es agua Río Esto es fuego Esto es tres Nueve Esto es tierra Uno, dos Uno, dos Este es ocho Está bien, está bien Mirá vos Bien, bien ¿No me podés enseñar a mí un poquito también? ¿Tenés una novia china ahora? Ojo de eso Perdón Digo yo No es demasiado boludeo ya Shh, papi Sigan, sigan, sigan ustedes Sigan ustedes Yo presto atención Por suerte apareció Lucrecio Yo pensé que no iba a volver También Me costó una fortuna Ojalá todo se pudiera arreglar con plata Mauricio Eva está como loca Hay que hacer algo más ya ¿Hablaste con la gente? Sí ¿Lucrecia y Alfredo? ¿Llegaron bien? Sí Por favor, Andrés Discreción Sí, con Alfredo van a ser discretos Con Lucrecia no tanto Así se tranquiliza, ¿no? ¿Y Alfredo no sospechó nada Que estuviste metido tantas horas en su casa? No Bah, al principio sí Pero después le mentí y se calmó ¿Qué le dijiste? Le dije que Lupe me iba a presentar una amiga No te imaginás la cara de Alfredo pensando en su hijo con chicas Ese chico está más puto que nunca A mí hasta me da un poco de asco ya No seas tan prejuicioso, Andrés Bueno Es así Y se está enamorando de mí ¿Por qué no te estás dando mucha máquina, Lupe? Así Pará, un cacho Yo no dije nada Bueno, escuchá y esperá que te cuente la situación A ver Casa al viejo Con el viejo No Adelante el viejo Se manda y dice que se va a jugar Por mí y por lo que siente ¿Eh? Casá a lo que te digo Un desubicado ese chico Lupe, ¿quién le va a pedir tu mano a papá? ¡No me cargué! ¡Qué mano! ¡Princesa! ¡Qué banda! ¡Nada! ¡Sos tremenda! ¡Buen! Por fin una buena Muy bien Te lo mereces, ¿eh? De verdad Y un consejo que te voy a dar de la licenciada Malaguer A ver Que no lo apures ¿Sabés? Que no Como tiempo Eso es súper importante Siempre para abajo tirando No, para nada No apuro a nadie No estoy apurando ¿Vis? Bueno ¿Y vos? ¿Yo qué? Eso, ¿qué onda? ¿Me dijo Andrés que Diego te acompañó? Sí, sí, sí Tipo así como guardaespaldas Por, bueno, por lo que pasó con un papá ¡Ando, etni! ¿Guardaespaldas qué? ¿Y qué? ¿Pasó algo más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, nada más ¿Qué más puede pasar entre nosotros? ¿No? Pero por favor, Depido Rock Es en capital Es un bardo viajar Ay, mirá, hoy en día, la mañana No, están todos yendo para la zona norte ahora Por eso es un quilombo de gente No vayamos No ¿Atendés vos? No, vos Mirá, tres dormitorios Uno en suite Tres plantas, hall Bien, ¿y vos? Hola María ¿Qué tal? Bien ¿Qué andan buscando? No, estaba buscando un auto usado ¿Estás listo? Sí, casi, ya está Mal pediatra, vamos Un ratito Bueno Yo los dejo porque me tengo que ir al gimnasio Bueno Que vaya bien, ¿eh? Bueno Gracias Chau ¿Hasta cuándo te vas a quedar acá? ¿Perdón? Bueno, digo Ricardo ya volvió ¿No? Bueno, sí Pero buscar casa hoy en día no es tan sencillo Sabés, es todo un tema Así que, bueno Estoy mirando Bueno, vamos ¿Y seguís con esa mina? No ¿Qué mina no? Ya te dije, no existió Hay otra Porque vos no sabés vivir solo Así que Ay, Dios mío Sí, pero no por eso me voy a ir a vivir con cualquiera en este momento ¿No le das a cortar además con este tipo de temas? Perdón Vamos Disculpame que no te llamé Pero llegué a votar Y a Malagar Si lo hubieran querido matar Lo hubieran matado Ponen la firma Lo quisieron secuestrar Nada más Suerte que decidiste ir detrás de Julia sin consultarme Pero no te escucho bien, Diego Estoy seguro que Santoro va a intentar algo en contra mío No se lo hubiera en niña Ajá, listo, lo es Creo que Eva ya se dio cuenta de que yo ya sé cuál es su verdadero negocio. Que hayas defendido a Alfredo no quiere decir nada, Diego. Para ella es evidente. Ella ya se dio cuenta de que lo que hice en tu casa fue una actuación, nada más. Es que es tan visceral. Será cuestión que le saques el enojo esta noche. ¿Esta noche? Esta noche hay entrega de cardamento. Tenés que estar atento, Diego. Tenés que averiguar algo de la ruta del plasma. O todos vamos a estar en problemas. Intento. Oh, my. Oh, my. Hermoso Nos merecemos una salida Amable Previsible Sí, ya lo sé Pero esta noche no puedo ¿Por qué? La encargué de Doval No tiene nada que ver con Julio Eso es lo que tiene Mauricio Como que siempre está ahí Como que no me cuestiona las cosas Y si yo le propongo algo, él acepta Es así, siempre Sí, hasta que se canse de tus ñañas Sí, igual no sé si se cansan, ¿eh? Los tipos así como que se cuelgan en esa de satisfacer al otro Me parece que no cambian porque De alguna manera entendieron que la onda está en dar, ¿viste? Sí, es verdad Yo antes no entendía Dar, esa me cabe ¿Por Andrés? No, ¿por? No, se me ocurrió Como él es así, atento Es de dar Sí, pero No, no hablaba de Andrés ¿Y vos? ¿Pasá algo con él? Somos amigos Punto Viste que no da para más Como es él, ¿no? Histérico El hermano menor de Diego Moreno Ay, no, bueno, no Perdóname, perdóname No lo quise nombrar No, entonces, David Que está bien que lo nombres ¿Qué tiene que lo nombres? Nada, no pasa nada con Diego Eh... ¿Les cuento del casamiento? Dale ¿Quién? Dale ¿Qué hace, la pa? Quiere darte una sorpresa Otra ¿Se puede saber qué haces acá? Me puse mal con tu llamado ¿Vos tenés idea De que escapas una mujer como yo Cuando Se siente engañada? No me das miedo, Eva Vos sos una mujer muy sensible Sos mucho más sensible De lo que te imaginas ¿Y por qué me veías tan dura? ¿Es que jugaste conmigo A favor de Doval? Qué juego Qué juego, Eva Si yo me enteré por vos Después de los golpes Mauricio me contó ¿Te puedo pedir un favor, Diego? No me mientas más Porque no me lo merezco Yo... Yo te tengo mucho aprecio De verdad Hombre hermoso Un amor real Y vos Me decepcionaste Creo que tengo derecho A saber por qué Yo no te quiero decepcionar Me cambio y... Te escucho ¡Suscríbete al canal! Sí Estoy acá Te escucho La verdad es que... Agua Río Esto es fuego Dos, tres, nueve Diego ¿Por qué te cortas? Gracias, baby Sí Después que la otra noche tu muchacho me moló a palos Mauricio me reconoció que ustedes tienen un negocio más allá de lo orgánico ¿Qué te dijo? No mucho Me dijo que el negocio tiene que ver con... Sangre humana Y que hay que proteger a Malaguer porque está investigando Yo te voy a contar de qué va el negocio Porque vos vas a terminar trabajando para mí Te doy unas disculpas Chiquitita Vos sos muy buena Pobrecita Pobrecita Vázquez ya salió con la camioneta Y antes de salir otra vez lo llamó Santoro Tenemos que esperar Que Diego nos pueda decir algo A ver si vio a Eva Dar alguna orden O le comunicó a alguien la ruta Vaya a saber cómo es esta historia ¿Y si nos está ocultando algo o qué? Está tardando mucho, sí Pero pasaron cosas en el medio Como la de Alfredo, por ejemplo Mirá, yo sé que lo que te voy a decir no te va a caer muy bien Pero a mí Moreno no me cierra Sí, Mauricio, yo soy el que te conoce de toda la vida Estos son aves de paso, no te olvides Me voy Hablé Locura ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Me estoy poniendo un poquito en pedo ¿Y qué querés? Para no pensar que estoy acá solo Bueno, no hace falta que hagas eso ¿Por qué no venís? ¿Eh? Dale, vení Por favor Es que, no sé No te puedo sacar de mi cabeza Y entonces agarro y te llamo No, ahora no puedo Estoy con mucho trabajo Poh, mierda Que trabajan en esa granja, eh ¿Y cuándo van a descansar? ¿Eh? En serio, yo no sé qué me pasa Estoy como no estuve nunca Estoy loco por vos ¿Qué sé yo? Necesito que estés acá Y necesito que esto avance de una vez por todas ¿Avanzar? ¿Avanzar cómo? No sé cómo Va Ponele que Perdés los miedos que tenés Ponele que Te relajas Y entonces empezás a disfrutar Y Sentís placer Y te doy placer Y Y lo que más quiero es eso Que puedas sentir placer Por primera vez en tu vida Bueno, yo te prometo que voy a sentir todo eso Ahora quiero que me digas una cosa Que te gustó mucho Dale, decime eso Me volvés loco, Andrés Me volvés loco Y ya te lo dije No podés, Mary, quedarte así de sopetón, ¿entendés? Te he prestado en esta casa, te lo dije mil veces Traer nuestra historia acá En el medio de la vida de otra familia Me parece que Yo vine a dejar el auto al taller Acá cerquita, en realidad Y Necesito que me hagas un favor Cande tiene un cumple En Saavedra Después del cole Y necesito que la vayas a buscar Porque yo tengo que salir con mis amigas Y no llego a buscarla ¿Saavedra? Sí Está bien, yo me ocupo Está bien ¿Vos me podés llevar hasta casa ahora? No O sea No, no es más así Avísame, por favor Yo no puedo Cuando es así, viste, gorda Si me avisas antes Yo veo si puedo hacer algo Te busco acá un Un remis Tiene que haber Acá varias tarjetitas Remisaría mi verdad Vené A ver Bueno Yo te llamo Relájate Está seguro que Alfredo no va a aparecer por acá, ¿no? Tranquilo Y Julia tampoco Cualquier novedad, la seguridad de la puerta me avisa Siéntate Mirá, te mandé a llamar porque Esto así no va más Eva está imposible Se puso francamente peligrosa ¿Qué le pasa? Está desatada ¿Te enteraste que hizo golpear a un colaborador mío, Diego Moreno? Solo porque sospechaba que tenía información sobre mí Se ha vuelto imprudente Cree que yo ya tengo la fórmula del conservante Y mandó a secuestrar a Malaguer ¿Pero qué es esto? ¿Hasta dónde la vamos a dejar llegar? Santoro sanguínea, se deja llevar por la pasión Es muy grave lo que está pasando Se cree la dueña de todo No entiende Que los tiempos científicos son completamente diferentes a los tiempos financieros Es tonta o está loca Solo vos Podés frenarla Y también te aconsejaría que te cuides Eva No reconoce ningún límite En este momento yo estoy en la mira Pero muy pronto vas a estar vos Nos quiere sacar a todos De a poco Quiere todo para ella Sin importarla a quién destroza Mi papá ya te necesita No, está bien Ey Se tiene que ir No se puede ¿Qué está? Pero vamos a hacer esto en otro momento No, no se puede No Ailín No Así Significa algo ¿No? Tanto, no entiendo No entiendo, perdona Japón, idioma, viene del chino, viene del chino, pero esto es Japón, Japón es puente. Tenía una pregunta, ¿puede ser que haya una mezcla entre japonés y chino? Pero, perdón, si ella es coreana, ¿por qué va a entender chino y japonés? Ay, que Sárami, que morí, o qué, nada, jajamos a la mañana, te tocás que... No, que podés ser una... No, vos, no, que tocás que Sárami, no te tocás a la mañana. Ay, muy bien. No, no, tranquilo, no, me veo medio corto, no, ¿qué dices? No, bueno, está bien, no, boludo. Esperá, pará, pará, escucháme. Ailín, si yo te dibujo los ideogramas de los kimonos, ¿vos podés descifrar lo que dice? Bien, bien copiado, bien copiado. Bien copiado. Sí, sí. Bien copiado, bien. Bien, bueno, muchas gracias. No, para que se acabé, tenía un boleto, ¿qué? ¿Qué? Sí, yo sé. Bueno. Gracias, Ailín. ¿Qué es? Sí, buen, pero me la hacen enojar. Lo estamos trabajando para ustedes. Podés tirar dos pesos. Anda, sí, lo único que te falta. ¿Quién te quiere pagar tu comida? Eh, discúlpame, a mí esto de que se transmita mensaje por los kimonos, a mí me parece una pelotudez. ¿Sabés lo que son, Ferchu? A mí me parece que acabo de dar el primer paso para que Duval y Santoro se rompan los cuernos. Y no me jodan nunca más. Mauricio, queremos que por favor pare las entrevistas con Julia. Tenemos miedo de terminar diciendo algo indebido. Es algo que nos pone muy sensibles. Tienes que hablar con Julia. Casi matamos al padre. Ahora tenemos las entrevistas. Yo no sé si mis nervios van a poder soportar eso. Bueno, por favor. Voy a ver qué puedo hacer. Tampoco puedo meterme mucho en el trabajo de Julia. Y ustedes colaboren un poco. Colaboramos, Mauricio. Yo tuve dos entrevistas con Julia. Tratá de entendernos. Tampoco unos de hierro. Ya pasó, Julio. Ya pasó, ya pasó. Andrés, yo te quiero agradecer todo lo que hiciste por mi viejo. De verdad, muchas gracias. Gracias a Dios que no pasó más de un susto. No, yo los conozco a todos en esa casa, sí. A Elad y a los chicos, a todos, a todos. Bueno, Ricardo trabajó hasta hace poco para mí. Pero bueno, hubo unas diferencias. Esas cosas, ¿no? Pero éramos casi parientes porque en realidad mi finada mujer era la mamá del novio de Rosario. ¿Paco? Ah, yo lo conozco a Paco. Ah, lo conocen, sí. Sí. Bueno, sí. Ellos se separaron, ¿sabía? Algo. La verdad es que no me meto mucho en esas cosas. Claro, bueno, a mí me meten las circunstancias. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque uno es un hombre acostumbrado a que no le escupan el asado y la yegua de Rosario se cansó de meterle los cuernos al pobre Paco. Bueno, yo la conozco, ¿no? La verdad es que no creo que sea ese tipo de chica, ¿no? No, no lo cree. ¿Por qué no le pregunta al cajestilla del jefe ese que tiene? Y va a ver si lo cree o no. Y ya se encama con ese arquitecto porque, bueno, él le paga los gastos. No la mantiene, le hace de fiel, ¿no? Pero lo sabe todo el mundo, ¿eh? No, no, no. Rosario Moreno es la puta del barrio. Entendré. Usted es algo de ellos, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás seguro de lo que me decís, Diego? Hasta para Eva Santoro me parece demasiado exótica la idea de escribir mensajes en los kimonos. ¿Para que los lea quién? El gordo. El que tiene al lado el baby. Sin duda, Mauricio. Las últimas veces que yo me encontré con Santoro coincidió con el día de cargamento. Ella caza un kimono, se lo pone, él entra, la mira y no dice nada. No hablan. Es perfecto, Mauricio. O yo me fui al carajo. Está bien. En ese caso era yo. En otro caso seré otras personas. Santoro, con este sistema, se evita de tener que hablar. Ella puede decir la ruta del cargamento sin decir una palabra. No sé, no sé. Puede ser. Es sorprendente. Todo en Eva está pensado como un concepto. Desde el principio, Mauricio. La decoración de su casa. La onda oriental que tiene. ¿Por qué a nosotros nos llama la atención que se ponga un kimono distinto cada vez? Cuando en realidad es un detalle por lo menos llamativo. Yo estoy seguro que esto es parte de un plan muy ajustado, Mauricio. Mirá, Diego, puede ser. Lo que nosotros sabemos es que Eva en algún momento da la orden y que a Vázquez le llega la ruta puntualmente. Y lo decido con un cambio de vestuario. Júgatela. Diego, necesito que me ayudes con la combinación de colores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo los dejo. Yo les amo. Je te amo. Je te amo. Oui, je te amo. Oh, mon amour. Tu es la vaga. Moi, l'île a mí. Tu voz, tu voz y tu vien Entre mis ras Tu voz y tu vien Entre mis ras Y yo te veo Mauricio tiene razón Vos no te podés poner así ¿O sabés cómo lo está manejando Malaguer? ¿Cómo vas a querer sacarlo del medio justo ahora? Si el conservante ya lo tiene Puede ser una punta Pero lo de la fórmula es otra cosa Hay que dejarlo actuar a Malaguer Adel y los demás todavía no están en condiciones De seguir trabajando solos Moderate viejita, por favor No me siento bien No, no quiero seguir hablando de Doval Además el primer error lo cometió él Al enamorarse de la hija de Malaguer ¿No será precisamente por eso que le tenemos que perdonar la vida a ese pelotudo? Tratemos de no cometer más errores, Eva Es precisamente lo que trato de hacer No cometer más errores Eso sí Si no es ahora Será después Pero Malaguer Tiene los días contados ¿Vos te crees infalible, pelotuda? Somos tres partes Doval produce Vos distribuís Y yo no quiero sacarte el apoyo político Porque te caes ¿Entendiste? Hola Hola Martina ¡Qué linda sorpresa! No me avisaste que venías No te avisé Martina vino a hacer un trabajo para mí O sea que ahora se van a poder ver mucho más seguido ¡Ay, qué bueno! Justo que hoy entró más tarde al cole Vamos a tener un montón de tiempo para estar juntas No te olvides que vino a trabajar, mi amor Bueno Hola, Martina Hola, Julia Hola Diego ¿Me acompañas a la oficina? Quiero explicarte algunas cosas antes que empieces Ay, pero yo quiero estar un ratito con ella Bueno, después te la devuelvo Bueno, pero prontito Chao Bueno, yo me voy para el centro Que tengo que chequear el logo nuevo que mandamos a diagramar Ok, mi amor Sí, sí Diego Acompáñala, por favor ¿No la dejas salir sola? No, no es eso Diego se encarga también de la imagen de la empresa Vamos Sí Permiso Espero que no te agarre la locura que te agarro la otra vez ¿Qué? ¿Te acordás que me llevaste a la casa del vecino? No sé para qué Bueno, nunca me lo vas a perdonar No, no, no te lo conocen, Diego Pero la ingeniería No, no te pido Diego, Diego Espera, te pido una sola cosa Que puede venir moguísse en cualquier momento Que te controles, por favor Está bien Sí Pensé que te alegraba venir a hacer este trabajo Me alegra Siempre tengo la sensación de que me estás mirando Pero que estás pensando otra cosa Pero no es así Me pareció Te parece Porque yo no estoy pensando en otra cosa Mauricio El día que salió el tema del accidente No salió Lo sacaste vos ¿Te molesta? No, no, no Pero te digo las cosas como son ¿Cómo son? ¿Cómo son las cosas, Mauricio? ¿Cómo es que Liliana tomaba pastillas? ¿Cómo es que salió como loca a la ruta? ¿Por qué me llamó desde su celular Para decirme que había descubierto algo Por lo cual Vos no la ibas a dejar en paz nunca más? Decime toda la verdad ahora Apenas pude, vine Qué bueno Te tenía que decir gracias Por todo lo que le dijiste al viejo anoche Tu papá No vuelve, ¿no? No No lo va a volver Me excitaste por teléfono Quiero que me enseñes Te voy a enseñar ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No Sí Es que esta situación es Es muy nueva para mí Tranquilo ¿Sabes Andrés? Yo creo que te amo Yo creo que te amo Yo feré un domaine O l'amor Sera O l'amor Sera O l'amor O tu seras ¿Qué pasa? Callate, hijo de puta Callate Enseñame todo, pero calladito, ¿entendés? No, no ¡Calladito! Perdóname, Lope Perdóname, soy medio bruto No sé Te pido perdón No quiero lastimarte Perdóname Perdóname Tranquilo Pará Tranquilo Vamos a ir despacio ¿Eh? Yo te voy a enseñar Despacio Y así nos va a gustar a los dos Despacio ¿Eh? Despacio Mi vida es una tragedia, ¿sabes? No Una mierda De chico fue siempre una mierda Violenta, una mierda Una tragedia La tragedia Perdóname, soy medio bruto Spiders Tieno ¡Ay! 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 Pasa, cerrame la puertita Después sí que nadie se enoja Me putea porque quedó abierta Entra aire María, ¿qué hacés acá? ¿Otra vez? Ya estuviste antes, estás ahora ¿Qué querés, mi amor? Yo vine hasta acá, estaba en la oficina trabajando muy cómoda ¿Entendés? Vine hasta acá para estar más cerca De la casa donde tengo que ir a buscarla A ese cumpleaños, a candelitas, vos venís devuelto O sea, no se puede así, ¿me entendés? Ya está, ya está O sea, esta gente me está bancando de puro buenos que son Yo no puedo... ¡Qué enfermo que estás! ¡Sos un hijo de puta, hijo de puta! ¡Me cagaste con esa puta de mierda! ¡Para, para, para, María! ¡No, para! ¡Sos un hijo de puta traidor! ¡Traidor! ¡Por favor, un seguro! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Sos un hijo de puta! ¡Por favor! ¡Sansi, mirá lo que me compré! ¡Me compré! ¡Ay, se acabó, hija de puta! ¡Te voy a matar! ¡Gracias, mi amiga, hija de puta! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Vos! ¡Pero que has salido y te confías a mi marido! ¡Pero que es la de mi hermosa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a matar! ¡Sos una puta! ¡Moriste, moriste, puta! ¡Puta, puta! ¡Te voy a matar! ¡Hija de puta, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Loca de mierda! ¡Quedate quieta, carajo! ¡Quédate quieta! ¡Te voy a matar! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hiciste? ¿Lo mató? ¿Qué hiciste, hijo de puta? Gracias por ver el video.